Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos hoy a un vídeo más de My Hero Ultra Impact Hoy estamos aquí acompañada de Momo, acompañada, acompañados de Momo Y es que obviamente de este personaje vamos a hablar, no de este en cuestión, sino de su nueva versión, su versión UR y su nuevo banner Como siempre, estos vídeos a priori van a ser cortitos porque lo de tirar o no a un banner teniendo en cuenta que el aniversario está a la vuelta de la esquina Me parece bastante absurdo tener que explicar constantemente que no, que lo mejor no es, bueno, que lo mejor es no tirar ¿Por qué? Porque el aniversario está a 36 días, cada vez que miro esto queda menos tiempo y es que queda pues un mes y un poquito más Y es que no merece la pena tirar, sin embargo hay que reconocer que hay ciertas unidades en este juego que obviamente hay que tener en cuenta Y realmente, tirar o no a esta nueva Momo, porque el Auraraca, bueno, está bien, lo veréis en el análisis y demás Pero a esta nueva Momo tiene su aquel, sobre todo si cumplís ciertas características, vaya Así que sin más, vamos a analizar lo que sería un poquito el banner, que como siempre no tiene ningún tipo de pérdida En el sentido de que es como absolutamente todos los banners que hemos tenido hasta el momento Donde tenemos a los dos nuevos personajes, a las dos nuevas personajes Que serían tanto Momo y Auraraca del Festival Deportivo, vaya vestidas de animadoras Las cuales son bastante buenas, sobre todo, insisto, nuestra querida Momo La carta es bastante bonita, a mí este tipo de cosas también me gustan mucho El hecho de que, insisto, no tiren siempre por la línea habitual de, pues, el personaje con su traje de héroe, etc O con el traje, yo que sé, que lo que sea, de la academia Y ya está, no, que tiren de este tipo de cositas le da mucha más variedad al juego Y es más vistoso, ¿no? Obviamente Ya sea personaje femenino, personaje masculino, que ya sé por dónde vais a tirar A todo el mundo, pues bueno, muchos de vosotros vais a tirar por las espajas Pero en general, a mí esto me gusta con cualquier tipo de personaje Y espero que lo hagan también, pues, con trajes absurdos, trajes divertidos Ya sea para personajes masculinos, sea para personajes femeninos, vaya Así que lo iremos viendo Pero bueno, aquí tendríamos lo que serían los personajes o las cartas Feature del banner Ya sean las dos nuevas cartas jugables, es decir, los dos nuevos personajes Y también las dos nuevas memorias Memorias las cuales están muy bien, pero es que la de Bakugo es una gilipollez La memoria de Bakugo, bueno, de Bakugo, sí, que sale de Bakugo principalmente Que sale ahí con la bandana Es una locura, de verdad O sea, pocas memorias hay dentro del juego que sean tan increíbles Como siempre, la mayoría de estas memorias que son muy buenas Están todas centradas en los héroes Hay algunas memorias muy buenas para villanos Pero por lo más general, las buenas son las de los héroes Y aquí se vuelve a cumplir Esta memoria es una locura De verdad Una locura Ahora no lo vamos a analizar Lo estáis viendo por aquí, así que podéis leerlo Si entendéis inglés yo creo que os podréis dar cuenta de que es una completa gilipollez Pero lo tendremos también, lo que es el análisis de estas memorias En un vídeo aparte Ahora vamos a comentarlas por encima, etcétera Pero las veremos en un vídeo aparte Aquí como siempre los raids, no hay mucho más El personaje Featured Con un poquito más de raid Que sigue siendo una mierda El personaje SR Featured con un poquito más de raid Y si bajamos un poquito más Pues también tendríamos lo que serían las memorias En este caso la UR con un poquito más de raid Exactamente el mismo de la UR Y exactamente lo mismo en la SR Como estaréis viendo por aquí Porque los drops son exactamente los mismos Luego hay mucha gente que dice No, es que hay más drops de memorias No, simplemente Pues eres un desgraciado amigo mío Es lo que hay Pero bueno ¿Bajo qué condiciones hay que tirar a este banner? Porque bajo la condición normal No hay que tirar Así que sin más A pesar de que hoy tendréis el análisis de este personaje Vamos a revisar un poquito Lo que es Momo Y es que este personaje Está 100% destinado A lo que sería Buffear mucho más El equipo STR Y es que de nuevo Lo veréis en el análisis de hoy Es una locura Pero simplemente Esta pasiva de aquí Convierte a un equipo STR Que normalmente llevéis Que ya de por sí No se suele morir Porque el equipo STR Ya simplemente con que lleves Al Kirishima Rojo Ya da muchísimo Pero que muchísimo Por culo Vaya Pero es que si ahora La acompañas de esta Momo La verdad es que el equipo Da mucho más miedo Pero vaya Condiciones por las cuales Tirarle a esta Momo Tener este Kirishima Sí o sí Si tienes este Kirishima Y lo estás utilizando en PvP Y es Pues bueno Sabrás de tus mejores unidades Para PvP Pues obviamente Acompañarlo de esta Momo Va a ser algo Que te va a venir Increíblemente bien Y es que si ya de por sí Este personaje aguanta Auténticas barbaridades Si le pones una buena memoria Si le pones también Algún personaje como Negire Que le dé algo de regeneración En el equipo también Pues obviamente Es un personaje Giga tanky Pues ahora te va a aguantar Muchísimo Pero que muchísimo más De hecho En este caso Como este personaje También nos ayuda A regenerarnos un poquito La vida Nos cura y demás Yo creo que no es Ni necesario Que te pongas a Negire Te puedes poner Otro tipo de unidades Ya sean STR O ya sean de otro tipo Para poder Pues yo que sé Tener un poquito más De potencia ofensiva Porque al final Con estas dos unidades En el equipo Te estás cubriendo mucho El apartado defensivo Esta Momo te va a cubrir mucho Te va a ayudar mucho A mantenerte en el campo A sobrevivir A bufearte A tus aliados Etcétera Pero en general Pues obviamente No es un portento Ofensivo Como podría ser Pues yo que sé Por ejemplo Por aquí El All Might rojo O el Endeavor rojo Pero es que en general Son unidades que también Debes meter en el equipo Si vas a llevar a esta Momo Es porque vas a llevar Un equipo full STR Para aprovechar al máximo Su pasiva Puedes llevarla únicamente Con Kirishima Y el resto de unidades Que no sean STR Puedes Pero obviamente No va a ser tan eficiente Porque estás malgastando Solo una pasiva Para un personaje Otro tipo de personajes En tu equipo En tu equipo Que va a ser increíble Pero es que ya no es solo esto En este banner Independientemente De si sacas A Momo O no Tenemos esta memoria Y esta memoria Para cualquier tanque Del juego Vease Vease God ¿Quieres tirar por una memoria? Pues Si eres un jugador Que quiere tomarse En serio el juego Realmente si debería ser así Como siempre Esta memoria saldrá Más adelante Esta memoria saldrá En nuevos banners Saldrá en los siguientes Etcétera Yo espero que en algún momento También acaben haciendo Purga En el sentido de que No en todos los banners Este todo Para que sea más fácil Tirar por algo Que estés buscando Pero de momentos así Y a pesar de que ahora Es el mejor momento Para pulear esta memoria En cualquier momento Te puede salir Ya sea en este banner Con las ingres gratuitas O ya sea en el siguiente banner Pequeña recomendación Igualmente Aun si quieres tirar Aun si estás cumpliendo Estas condiciones De las cuales te estaba hablando Que tienes a Crissima Que tienes un buen equipo STR Para poder bufar con Momo No tires hasta que Se vaya a ir el banner En el sentido de que No te hace falta ya O sea Si te puede venir bien ya Y puedes empezar a subirla Y puedes empezar a mejorarla Y ya tener un equipo STR Cada vez mejor En las próximas semanas Pero en general Es que no te hace falta O sea Puedes esperar A ver si con los ingres gratuitos Te sale Y si no te sale Pues ya al final Los últimos 2-3 días de banner Decidir si tirar O no Las gemas que tengas ¿No? Que de nuevo Mi recomendación principal Sigue siendo Que no Por mucho que el personaje Esté gigabroken Porque lo está Pero lo más Lo más sensato Sería no tirar Absolutamente nada Esta es la única recomendación Que os tengo Como siempre podéis hacer Lo que os dé la gana El personaje está muy chulo De verdad Estéticamente mola un montón La ulti Como estáis viendo por aquí Está totalmente customizada En el sentido de que Pues bueno Está basada en Yo que sé En celebración Fuegos artificiales Etcétera Está muy pero que muy guay Y al final Este tipo de unidades Mola siempre tenerlas Pero Pues bueno Las podréis tener más adelante Con un simple Yo que sé Con un simple single En el siguiente banner De un personaje Que no tenga nada Que ver con Momo Podéis sacarlas Sin ningún problema Así que Paciencia Es lo que recomiendo Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Y como siempre Pues ya sabéis Dejadme vuestra opinión En los comentarios Que pensáis sobre este banner El banner es la misma mierda De siempre Que pensáis sobre el personaje Y demás Lo tendréis también En un análisis Así que pues bueno Podéis dejarme vuestra opinión Por aquí O también esperar Al vídeo del análisis Nada más Me despido por aquí Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!